La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo del hueso que se caracteriza por la disminución y deterioro de la arquitectura ósea, que conducen a la fragilidad del hueso. Primero que es una enfermedad silenciosa, que no duele, que el primer aviso generalmente es una fractura, entonces le pongo el ejemplo clásico de la abuelita que levanta al nieto, que quiere abrazar al nieto de uno o dos años y le duele la espalda, siente que le trena y le duele. Esto ya es una fractura de un cuerpo vertebral, de una vértebra que se comprime y esto es por osteoporosis. La osteoporosis se presenta tanto en mujeres como en hombres, sin embargo las mujeres se ven especialmente afectadas poco después de la menopausia. En las mujeres arriba de los 50 años, después de que han tenido su periodo de menopausia donde ya no hay función de los estrógenos, sin embargo en personas más jóvenes, 20, 30, 40, puede presentarse, sobre todo cuando hay patología asociada, una patología crónico-degenerativa como una artritis reumatoide, como un lupus, una enfermedad glandular de las glándulas tiroides o paratiroides, todo esto puede afectar independientemente de la edad la pérdida de la masa ósea. La mejor forma de prevenir la osteoporosis es manteniendo una alimentación balanceada rica en calcio, realizar actividad física y mantener hábitos de vida sana. Hacer lo correcto en función de evitar sedentarismo. Hoy el ejercicio es una parte fundamental. El 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis y para conmemorarlo, la Clínica de Osteoporosis del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde celebrará su décimo aniversario con diversos eventos médicos, docentes y de atención al público. Cada año lo hacemos, tenemos una plática informativa, generalmente dirigida a personas, mujeres de más de 50 años de edad, que ya se encuentra en una época postmenopáusica, donde la pérdida de la masa ósea es más acelerada, donde tienen que tener la información de cómo cuidarse, cómo prevenir la osteoporosis. ¿Se puede prevenir? Claro. La plática informativa se llevará a cabo el viernes 19 de octubre a las 9 horas en el Auditorio Mayor de la Torre de Especialidades del antiguo Hospital Civil. Año con año las autoridades del hospital rifan densitometrías, que es un estudio para medir la masa ósea, densitometrías de columna y cadera, para ver en personas que nunca se hayan hecho este estudio, qué tal está su calidad de hueso. Recuerde, el 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis, un día que sirve para difundir una enfermedad a la que no se le presta la debida atención. Yo quisiera hacer un llamado a la población de la zona metropolitana de Guadalajara, que nos hagan favor de acompañarnos el próximo día 19 de octubre, viernes 19 a las 9 de la mañana en el Auditorio del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde daremos una plática informativa sobre el tema de la osteoporosis, sobre los mitos y la realidad de la osteoporosis, y donde seguramente las autoridades del hospital sortearán algunas densitometrías, sobre todo para aquellos pacientes que nunca se han valorado sus huesos, que es importante que sepan cómo están.